Hola, buenas tardes. ¿Cómo se cotiza? ¿Qué tenemos que hacer para que siga cotizando la alza? La barra de España, como decía Antonio, yo creo que está más cotizada en los mercados internacionales que en los mercados más cercanos. Yo creo que sí. Con nuestras gentes, empresas, instituciones, sin cejar en el empeño de la sociedad. Como hemos escuchado, siempre hay partido, siempre hay carrera, siempre hay escalada. En España tenemos robustez y voluntad.